The end is near, and so I face the final curse. Hubo un hombre que logró reunir fama, dinero y encanto sin que esto le pasara factura alguna vez. Un hombre que cantaba y actuaba con la misma naturalidad con la que se rodeaba de amigos poderosos y las mujeres más bellas de su época. Ese hombre fue un mito llamado Frank Sinatra, pero al que todos conocían como La Voz. Francis Albert Sinatra nació a fines de 1915 y murió un día como hoy hace 13 años. Creció en un barrio lumpen de Nueva York, lo que le valió sus primeros amigos en el bajo mundo. Estos lazos aumentarían con su incursión en Hollywood, e incluso se dice que los capos de la mafia le habrían conseguido un papel en la película De Aquí a la Eternidad, por la que ganó un Oscar en 1952. Este rumor cobró realismo cuando Francis Ford Coppola y Mario Puzo retrataron la historia en El Padrino. Además, si tuviera ese papel en la nueva película, me colocaría de nuevo en la cima del éxito. Me haré una oferta que no podrá rehusar. Incluso se dice que los realizadores de la película fueron convencidos como allí se cuenta. Lo cierto es que Harry Cohn, productor de De Aquí a la Eternidad, fue persuadido por su esposa para darle el papel a Sinatra, pues a ella le parecía guapo. Es cierto también que La Voz tenía un grupo de amigos conocido como el Clan Sinatra, con el que organizaba desenfrenadas fiestas y que esterilizó en 1960 la versión original de Ocean's Eleven. En esta cinta, Sinatra y compañía planean el atraco de varios casinos en Las Vegas, lugar donde Frank Sinatra tenía muchos negocios en la vida real. Su amistad con el capo Sam Yancana le ayudó a conseguir acciones en el Casino de Sants, las que el FBI le obligó a vender para deslindar con el lavado de dinero. Pero la amistad con Yancana fue mucho más profunda, llegando a financiar juntos la campaña de John F. Kennedy, amigo íntimo de Sinatra, hacia la presidencia de los Estados Unidos. La Voz tuvo tres hijos con su primera esposa y apoyó a Nancy, la engreguilla de sus hijas, para incursionar en el mundo de la música. La mujer de su vida fue Ava Garner, con la que compartió seis años de matrimonio y muchas peleas. Años después iniciaría una relación con Mia Farrow, con quien entabló una buena amistad. Incluso cuando Mia Farrow estuvo luego con Woody Allen, y éste la dejó por su hija adoptiva, el propio Sinatra se ofreció a mandar dos amigos para romperle las piernas a Woody Allen. Mia Farrow negó la oferta, pero por cosas como esa, la voz se hizo de una fama delincuencial. Frank Sinatra coleccionó autos de lujo y representó el estilo de vida de toda una época. Hace 13 años que su voz se apagó, pero nunca dejó de estar vigente, como paradójicamente en la banda sonora de la serie sobre gángster, Los Soprano. Y es que, pese a los mitos sobre su vida mafiosa, la voz fue y será siempre una leyenda, y personas de este tipo nunca mueren. ¡Suscríbete al canal!